Finge que te importa un poco Que me pones atención Finge que estás escuchando A este humilde servidor Finge que me conocieras Y que no soy una noche más Ven, me dora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy tan solo Y yo no quiero recordarla Vendedora de caricias Quédate media hora más Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar Finge que soy importante Que soy todo para ti Finge que me quieres mucho corazón Que conmigo eres feliz Finge que soñamos juntos Quédate media hora más Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar Finge que esto no es lo mismo Que es diferente a los demás Y finge que no te has cansado De este tonto, de este tonto, de este tonto trovador Finge que yo soy tu tonto, de este 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 Ay, quédate en media hora, esta noche estoy solo y solo, y no me quiero suicidar Que esta noche estoy tan solo y no me quiero suicidar Y ella no, no va a regresar Que esta noche estoy solo y no me quiero suicidar